El Centro Educativo No Gubernamental a Distancia, San Francisco de Asís, les desea paz y bien para este año 2021, ofreciendo a la población las siguientes modalidades educativas. Tercer ciclo de educación básica, séptimo, octavo y noveno grado. Bachillerato en Humanidades, dos años. Bachillerato técnico profesional en Administración de Empresas. Bachillerato técnico profesional en Informática. Bachillerato en Humanidades Acelerado, un año. Bachillerato en Cooperativismo. Bachillerato en Promoción y Desarrollo Social. Contamos con docentes capacitados en las distintas áreas. Matrícula abierta. Te esperamos. Inicio de clase, sábado 6 de febrero. Estamos ubicados al final del Boulevard de la Colonia Miranda Quesada. Entrada a la Gran Comisión. Para más información, llámenos al 9998-7496 o al 9664-3734. Centro Educativo San Francisco de Asís.